¡Para y decime quién sos vos! ¿Quién soy yo? ¿Y quién es aquel perdido entre la multitud? No somos nadie, no, no, fulano, hormiga, la vallé a la hora 23. Las chichis hierven, las luces se encienden en calles corrientes, se llena la gente y le ven y se va, salen, descienden, ríen y lloran, se aman, se pelean, se vuelven a amar. Y el Universal vive la noche, ¡Moscato, pizza y vaina! ¡Moscato, pizza! ¡Ella es la flor más bella! ¡Vallando por las estrellas! ¡Brillo más que sol! ¡Y claro que sí, ¿sabes por qué? ¡Ella es argentina! ¡Moscato, pizza y vaina! ¡Moscato, pizza y vaina! Las luces se encienden, en calles corrientes, se llena la gente, que viene y que va, salen del cine, ríen y lloran, se aman, se pelean, se vuelven a amar. ¡Y el Universal vive la noche! ¡Moscato, pizza y vaina! ¡Moscato, pizza y vaina! Las luces se encienden, en calles corrientes, se llena la gente, que viene y que va, salen del cine, ríen y lloran, se aman, se pelean, se vuelven a amar. ¡Moscato, pizza y vaina! ¡Boca Pulpita! ¡Wow! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Me encanta esa voz ronca! ¡Es como un papo! ¡Es lo que hay! ¡Es lo que hay! ¡Me encantó, me encantó! Bueno, vamos, vamos, vamos a ver Bueno, chicos, bien Mucha energía Usas un instrumento que tiene sus limitaciones Pero a veces usar un instrumento A veces para cantar y expresarse No hace falta tener un instrumento extraordinario La expresión pasa por otra cosa Así que fue muy interesante lo que hicieron Encuentro que vos no estás cómoda con el género este O sea, no es como para tu voz No sé, habría que ver eso Como se lo trabaja para que ella sea más atorranta También en este caso Para que estén más en pareja Pero me gustó, chicos, me gustó Muy bien, muy bien Vamos a ver cuánto puntaje le pone la señora Nacha Guevara ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! De lo más alto que puso Nacha, ¿eh? Sí, gracias No puso más de siete Muy bien, vamos a ver Flavio Mendoza Sabemos que es tu preferida, Nacha Roberto, Lucía, ¿cómo están? Bueno, es lo que yo quiero ver Quiero ver un show Que sea completo Que tenga vestuario Que tenga puesta Que tenga canción Detalles ahí, por ahí con la voz Como dijo Nacha Pero la verdad que es lo que quiero ver Quiero que esto sea más y más y más Así que voy a dar un votito Y apoyo a esta pareja Para que hagan mucho más ¡Vamos! ¡Bien! ¡Catorce! ¡Vamos, Roberto! ¡Muy bien! Gracias Gran puntaje Vamos a ver, Milet Buenas noches, Roberto Buenas noches, Lucía Buenas noches Bueno Detalles Su compañera tiene una voz soprano Una voz muy aguda Que le cuesta mucho llegar a tu voz ronquita Me encanta la voz ronquita que le pones al rock Porque para eso Para eso cantaste rock Vi un tema de mirar Miraste mucho el piso en toda la coreografía Es un detalle que tienes que observar Porque eso refleja inseguridad Refleja miedo escénico Lo cual no creo que tú lo tengas Porque eres un gran humorista No, tal vez Pero en el canto sí Te vi mirar muchas veces el piso Como recordando la letra O recordando qué te pasaba Mirabas mucho el piso Y comenzabas Mirabas el piso e iniciabas Mirabas el piso e iniciabas Como el piso Como dice Nacha En algún momento Uno tiene que pisar con seguridad Porque si no No se demuestra la seguridad Está perfecto Por otro lado Me gustó este rock Me gustó la performance completa Es el único detallito El tema de mirar al piso Y mi voto es secreto Y mi voto es secreto Y mi voto es hässer Yo te voy a knapp